Durante ocho años, los lazos entre esta madre y su pequeña se hicieron cada vez más fuertes, ya que al ser hija única, la unión fue un valor que las caracterizó y ayudó a superar los malos episodios. Mi hija ha sido testigo de muchas situaciones dentro de la casa de violencia. Esta persona es violenta, el papá de mi hija es muy violento, y todo se desató a raíz de un ataque hacia mí. La pequeña familia radicaba en Zapopan, Jalisco, y el pasado 27 de septiembre, a decir de Jazmín, un arranque de ira de su expareja le quitó a la menor. Mi papá está involucrado en esta situación, y quien tiene a mi hija es la abuela paterna. Los días sin tener noticias de su pequeña y el temor porque existe una represalia en su contra, han convertido su vida en un calvario. Aquí lo preocupante es que la señora ya cambió de domicilio, que no sé dónde está, y por más que uno insiste, no hay respuesta alguna de dónde esté mi hija. Esta persona es muy agresiva, esta persona tiene ataques de ira, entonces a mí me da miedo el pensar cómo está mi hija. Por ello, ya cuenta con un proceso legal para recuperarla, así como para denunciar el abuso físico del cual fue víctima, por lo que ahora espera la acción por parte de las autoridades y le envía estas palabras a su pequeña. Nunca la abandoné, que yo desde el momento cero la estoy buscando, desde el primer momento yo la estoy buscando y ella sabe todo lo que la amo. Que Dios la bendiga y que la acompañe en todo momento, que yo no dejo de rezar por ella y su bienestar y que espero que pronto estemos juntas. Para quien corresponda, Brenda Cervantes.